La Procuraduría General de la Nación por Conducto de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana luego de tres días de desahogo probatorio logró que un Tribunal de Juicio Oral de la Provincia de Panamá dictara un veredicto de culpabilidad en contra de una persona conocida como Chato por un delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa en perjuicio de una persona de 38 años de edad. Estos hechos datan del 9 de marzo de 2020 en el corregimiento de Pedregal, sector de Rana de Oro, San José cuando el hoy sentenciado en compañía de otro sujeto a bordo de un vehículo con arma de fuego realizó detonaciones que comprometieron la vida de la víctima y lo dejaron lisiado a un miembro inferior. La fecha de lectura de la sentencia quedó fijada para el 25 de octubre de 2024 en donde la Fiscalía aspira a una pena principal de 20 años de prisión.